Desde que está radicada en Miami se le ve de evento en evento, estuvo con Tom Cruise en la Fórmula 1, también se le vio con el piloto Lewis Hamilton y varias personalidades de la farándula. En el día de hoy, la cantante, 23 de mayo, se le ha visto surfeando en las playas de Miami Beach.